La protesta a favor del INE de este fin de semana, del domingo, sigue dividiendo opiniones entre Morena y la oposición. En esta ocasión, el Senado fue el escenario de una nueva confrontación por este asunto del INE y de la reforma electoral. Estos son los detalles. Senadores de Morena y la oposición se confrontaron por la manifestación del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Durante la sesión ordinaria, la oposición presumió que les faltó Zócalo, mientras que Morena afirmó que hay libertad y pueden salir a manifestarse con seguridad. Con pancartas, el debate fue subiendo de tono. Me da mucho gusto que, como bien se dijo, faltó Zócalo. Y estuvieron alrededor de 120 ciudades de la República, mexicanas y mexicanos, defendiendo y cuidando su voto. El INE, la democracia, la libertad, eso es lo que pasó. Aquellos que nos gritaban, bola de flojos, pónganse a trabajar, marcharon con lonas diciendo en contra de una dictadura, valiente dictadura, que no les impidió el paso, que no los reprimió. Esa es la libertad democrática que la Cuarta Transformación puede garantizar. Morena minimizó que la oposición haya llenado la plancha del Zócalo capitalino e ironizó con algunas figuras polémicas de acción nacional. Y también hubiera estado más lleno el Zócalo si hubiera llegado Anaya, su excandidato a la presidencia de la República, pero no llegó, es que también está prófugo de la justicia y hubiera estado más lleno el Zócalo si hubiera llegado García Luna, pero no llegó porque Nueva York ya está sentenciado de que hizo acuerdos con el crimen organizado, pero hubiera estado llenísimo el Zócalo, si hubiera llegado Calderón, pero no llegó porque anda escondido en España. La senadora Xochitl Calves citó al presidente López Obrador, quien ha presumido que haya llenado el Zócalo 60 veces, lo que evidencia que antes también había libertad de manifestación. Verónica Macías, Eraldo Media Group. Pero esta no fue la única confrontación, pues a decir de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, el plan B de reforma electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, pues Santiago Krill no lo ha firmado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados justificó este retraso al asegurar que los oficios tenían errores porque se eliminaron varios párrafos, así lo dijeron. Respetuosamente le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme junto con su secretario porque el proyecto todavía hasta ayer no se había enviado para su publicación. Quiero mostrarles que ya está suscrito y firmado para que de inmediato se envíe al Ejecutivo. El documento se suscribió hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque hubo errores de técnica constitucional por parte de la colegisladora. Seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores.